Y mucha atención a este informe de último momento en relación a coronavirus en nuestro país. Se nos da a conocer que dos personas murieron hoy en la madrugada por coronavirus en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y ha ingresado una muy buena cantidad sospechosa de coronavirus también a este centro hospitalario. El director regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula nos da algunos detalles. Doctor Omar Ajananía, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches doctor. Buenas noches. La verdad es que no le escucho muy bien porque el volumen está muy bajo. Está muy bajo. Doctor, si nos podría confirmar algunos datos. ¿Han muerto hoy en horas de la madrugada personas contagiadas de coronavirus en el Seguro Social? Sí, evidentemente el día de hoy. Una de las malas noticias que tenemos es que hoy fallecieron dos pacientes. Una mujer femenina y un varón con un diagnóstico de coronavirus. ¿Una mujer y un hombre? Sí. ¿Con síntomas o ya confirmados? Confirmados. Confirmados. Ahora, también ha ingresado una buena cantidad de sospechosos de coronavirus. Solamente hoy, ¿de cuánto estamos hablando? Mire, no es un volumen tan exagerado. Evidentemente nosotros hemos ingresado el día de hoy cinco pacientes con probable diagnóstico de COVID-19. A todos se les hicieron pruebas rápidas, las cuales todas salieron positivas. Por lo tanto, sigue el siguiente protocolo de hacer el PCR. Y esperamos que lo reconfirme el Ministerio de Salud para avanzar en los procesos de tratamiento. Doctor, ¿ya estas pruebas rápidas ya se están realizando en el país? Bueno, lo único que le puedo confirmar yo es que nosotros en el Seguro de San Pedro y el Seguro de Tegucía Alta sí estamos haciendo las pruebas rápidas. Nosotros, de hace aproximadamente ocho días, hemos ejecutado ochocientas cincuenta pruebas rápidas. De esas pruebas rápidas, el noventa y siete por ciento han salido negativas y el tres por ciento han salido positivas. Y eso nos da la oportunidad de tomar decisiones médicas, quién va a un aislamiento, qué tipo de tratamiento y esperar el resultado de la confirmación que es el PCR. ¿Y estas pruebas rápidas son confiables? Porque se hablaba de falsos positivos, ¿son confiables estas pruebas rápidas? Todas las pruebas rápidas significan que es una resolución inmunológica, significa que puede quedar, como se llama, una historia si usted padeció dengue, significa que puede quedar una historia si usted padeció tica o chico en cuya o HN1, ¿sí? Pero realmente le da una valoración de arriba del 70% y el 80% y eso es más que todo suficiente para que usted pueda tomar decisiones médicas mientras viene el PCR. El problema del PCR es que debería estar en menos de 24 horas el resultado, pero si lo tenemos cinco o siete días después, estamos arreglando al paciente. Sí. Ahora, usted dice que hace ocho días están en el Instituto Unido de Seguridad Social en Teucigalpe, San Pedro Sula, con estas pruebas rápidas. ¿Estas son diferentes al gobierno o por qué el gobierno en otros hospitales no ha implementado estas pruebas rápidas? Bueno, eso ya son decisiones centrales, decisiones del Ministerio de Salud. Nosotros mantenemos una prueba rápida de un laboratorio certificado para no comercializar y meterle un gol, no le digo el nombre de la empresa, pero sí es de alto nivel, es una compañía alemana y que se está usando o se usó en España y se sigue usando en España, en Italia, en Alemania y en Estados Unidos. Si realmente se ha usado en dos países de primer nivel, no es posible que no las podamos usar nosotros, porque no son exageradamente, no son de altos costos, son de costos bajos. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Omar Hananía, que lamentablemente nos ha confirmado que dos pacientes han muerto esta madrugada, se trata de un hombre y de una mujer. Ahora, ¿cuántos más están en estado crítico en el Instituto Unido de Seguridad Social? Actualmente tengo nueve pacientes hospitalizados en UCI y 38 pacientes hospitalizados en las salas COVID. Yo tengo 50 a la capacidad y realmente de 38 solo me quedan 12 cupos para lo que resta de la noche o al día siguiente. Usted como profesional de la medicina y con estos datos que nos está dando sobre esta decisión que mañana se abran en todo el país, ferreterías, ¿qué orientación le da a las autoridades del gobierno? Bueno, si siguiéramos los principios básicos de la protección, yo creo que se puede controlar. Recordamos, hay una frase que han estado utilizando, el COVID-19 vino, pero no irse. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir con el COVID, así como hemos aprendido a vivir con el Tlingue, así como hemos aprendido a vivir con la Chikungunya. Definitivamente son enfermedades virales que tenemos que aprender a vivir, pero si se mantiene su mascarilla, el higiene de manos y la distancia, definitivamente las cosas podrían mejorar, pero si se mantiene el tumulto como se ha presentado en la ciudad de San Pedro Sula, las consecuencias se van a apagar dentro de dos semanas en adelante. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor Omar Gatanía.